Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que puedo estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso no que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien aquí tuvo mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Ya no miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por aquí con otra está haciendo su vida Ya si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Y esto es Y esto es Hasta el ejido de la morida Hoy vi el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Ya no miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por aquí con otra está haciendo su vida Ya si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Conclusión 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 a ella le tengo envidia Gracias por ver el video